La verdad es que han pasado más de 20 años nosotros, lo que es los campeonatos, tal vez la lluvia, es la punzada, este tipo de eventos. En el estado desde que yo estoy por aquí, más de 20 años. La lucha por tener una cubierta. La lucha por tener una cubierta. Cuentan con un espacio completo para el desarrollo de sus actividades. Es algo, diría yo, impresionante, porque somos el centro de todas las comunidades. Para mí, como moradores, como deportistas, como dirigentes, me siento totalmente alegre y agradecido con ese equipo que es el municipio de Quirinibé, encabezado por el niño Ronald Moreto. Les ayuda para que los chicos aquí puedan venir a recrearse, hacer las clases de educación física aquí. Es un proyecto que nos ayuda bastante a nosotros como escuela. Que Dios lo bendiga, ya que esta obra que ha hecho nos impulsa a que la juventud se recree más y también implementar a que nuestro pueblo siga creciendo. Una de las cubiertas tipo coliseo más grande del cantón, que cuenta con cerramiento, graderíos, iluminación, ampliación de cancha y obras complementarias. Una obra de calidad, con una inversión de 115 mil dólares. Es decir, invertimos 30% menos que años anteriores. Demostrando que somos una administración responsable con los recursos y que conecta con sus ciudadanos. Alcaldía Ciudadana de Quirindé. Ronald Moreno, contigo.